No lo has sentido, ya quiere más, ya quiere más, ya quiere más, ya quiere más Baila conmigo, ya está conmigo, ya está conmigo Y hay que correr, y hay que conocer a alguien Que él me diga, a mí, que te paga Conmigo, 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 que te saca Y ella quiere más, y ella quiere más Y ella quiere más, y ella quiere más Y ella quiere más, y yo te quiero más Baila conmigo, y ella quiere más Y ella quiere más, y yo te quiero más, y yo te paga Conmigo, conmigo, que te paga Y ella quiere más, y yo te paga Y ella quiere más, y yo te paga Y yo te paga La que sigue.